Comenzamos con que el Centro de Operaciones de Emergencias informó que en la primera etapa del operativo Unión Navideña 2016-2017 dio los resultados esperados. Humberto Dames nos cuenta que los accidentes de tránsito se redujeron en un 35% en comparación con el año pasado. El boletín número 3 del Centro de Operaciones de Emergencias indicó que en las provincias donde se registraron más incidentes durante el azueto de Navidad fueron Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega y Valverde. Los accidentes de tránsito e intoxicación por alcohol encabezaron las listas de emergencias. Se han registrado 732 accidentes de tránsito desde el inicio del operativo. De estos, 502 ocurrieron en calles y avenidas, 224 en autopistas y carreteras, 6 en tramos carreteros, incluyendo en este total 49 atropellamientos. De los 732 accidentes registrados, 535 involucraron motocicletas, 137 involucraron vehículos livianos, 49 atropellamientos y 11 vehículos pesados, reportando 13 personas fallecidas, de las cuales 8 involucraron motocicletas. De los 294 casos registrados por intoxicación alcohólica, 34 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 9 y 17 años. La Autoridad Metropolitana del Transporte manifestó que pese a que el parque vehicular ha crecido, hubo una reducción de muertes. Lamentablemente los motociclistas siguen siendo los más afectados y el gran dolor de cabeza para las autoridades. Estos se resisten a cumplir las normas sabiendas de que se toman principalmente para preservarle la vida a ellos que son los más vulnerables. Los organismos de socorro se preparan para la segunda etapa del plan operativo que iniciará el viernes 30 de diciembre y concluirá el domingo 1 de enero de 2017. Humberto Adames, NCDN